En el Paseo de la Cultura al frente de la Universidad Cooperativa de Colombia, se realizó una actividad de limpieza promulgada por dos creadores de contenido y la comunidad. Por eso, el día de hoy, el dúo dará entrega oficial de las labores que realizaron. Gracias a Dios, pues, el día de ayer quitamos esta actividad, nos falta todavía la segunda mano de la cúpula y hoy vamos a estar en este lugar terminando. Ya todo el parque está listo para que los barranqueños puedan disfrutar de un espacio cultural, invitar a la institucionalidad también a que comiencen a hallar todas las secretarías para que esto recobre vida. Jonathan Yate y Edilberto Jaramillo, conocidos respectivamente como Soy Tatán y El Jara, decidieron unirse para llevar a cabo esta actividad en conjunto con sus conocidos y la comunidad. Hay que resaltar el trabajo de la comunidad de miradores del Cacique, una comunidad muy grande que estuvo de principio a fin. Los vecinos de la Floresta Baja, Simón Bolívar, que estuvieron también muy pendientes con el tema de la hidratación. Ciudad Bolívar. Sí, y otras cositas en el espacio. Agradecerle enormemente a la persona, bueno, la iniciativa salió de experto en hora blanca, agradecente, que donó toda la pintura, casi siete o ocho cuñetes de pintura para este lugar. La invitación es a que lo cuidemos, a los estudiantes de la UIS, a los estudiantes de la UCC, a los estudiantes del Diego Hernández de Gallego. Los dos creadores concluyen invitando hoy a la ciudadanía a asistir al Paseo de la Cultura, a que observen la restauración, ya que estarán realizando un entrega oficial con globos y otros elementos.